La Almería Esta es una vereda ubicada a 3 kilómetros del casco urbano del municipio de La Unión, por una vía destapada pero en muy buenas condiciones. Su actividad económica se basa en la ganadería, la fresa, las uchuvas, la papa, las flores, entre otros. Gente muy trabajadora, cuenta con acueducto, junta de acción comunal, mantenimiento de vías y una de las escuelas más antiguas del municipio. Se dice que cuenta con alrededor de 103 años de haber sido fundada y en muy buen estado físico. Los invitamos para que conozcamos más de esta comunidad. Relatos de vereda Habló con algunos habitantes, uno de ellos, Ricardo Toro, él vive hace algunos años en esta comunidad. Él dice que es muy tranquila la convivencia y la gente es muy trabajadora y echada para adelante. Ricardo, ¿cómo te parece la vereda de Almería? Esta vereda por aquí es una vereda muy buena, muy amañadora. Ya por aquí pues hace como casi dos años que vivo en esta vereda. Es una vereda pues que tiene muchos habitantes, muy buena vecindad. Yo me amaño mucho por acá en esta vereda. Es muy amañadora. ¿Cómo hizo usted para llegar por acá, Ricardo? Eso fue hace pues que me contacté con los dueños de esta finca y los conocí a ellos. Ya necesitaban un trabajador. Les dije que sí, que yo les trabajaba a ellos y así fue como llegué yo a esta vereda. Bueno, vemos que es muy amañadora esta finquita. ¿Qué te toca hacer acá? En esta finquita me toca pues ponerle cuidado a los cercos, cuidar de los potreros, estar pendiente del jardín, de mantener pues bien organizado todo lo que es la orilla de la quebrada. Estar aquí pues al cuidado de la finca. Al cuidado de la finca, o sea que mantienen de pronto ganado también hay veces. Ganadito también hay veces que se mantiene acá. La mayoría de potreros aquí están arrendados, pero hay veces que tenemos para ir unos cuatro o cinco potreritos que los dejamos para nosotros tener para ir unos cuantos animalitos. Tengo entendido que usted también trabaja en otra finca con el tema de la hortensia. Sí, sí señor. En esta finca, con este mismo señor, trabajamos en otra finca del cultivo de hortensia. Ya llevo con ellos como un año trabajando en el cultivo de flores. ¿Y cómo es el tema de la hortensia? Cuéntanos cómo es el proceso un poco. Ese cultivo es pues muy bueno, un cultivo que es amañador. Desde que uno esté en el trabajo uno se amaña, uno le va bien, uno se distrae en ese cultivo. Ricardo, vemos que acá la parte del transporte es como muy cómodo. ¿Cómo es para coger acá un taxi y desplazarse hacia...? Aquí es lo normal, así como en cualquier vereda aquí alrededor del pueblo. Tenemos ahí lo que es el transporte de mototaxis, tenemos los carros así, los Nissan o los Toyota, los chiveros que llaman normalmente aquí en la Unión. Uno tiene su número y llama a uno de los chiveros y ellos vienen hasta acá. Y lo normal aquí casi todos, en la vereda mucha gente tiene su motico. ¿Esta vereda cuenta con acueducto? Sí señor, esta motorea tiene acueducto, un acueducto muy bueno, que cubre en totalidad la vereda. ¿Qué conoces del acueducto? No, poco poco, tampoco hace poco que estoy pues acá, no hace mucho, pero sí el acueducto es un acueducto que funciona bien, tiene buen fontanero, lo maneja bien lo que es la parte de la Junta de Acción Comunal, muy bien organizado, muy bien manejado. O sea, que usted que percibe de la potabilidad del agua, ¿cómo llega acá? El agua llega en muy buena calidad, muy buen agua, una agua muy pues muy apta para el consumo humano, muy organizadita, es una agua que la mantienen pues con muy buen trabajo y muy bien organizada, muy bien tratadita. Sí, vea, qué interesante, la Junta de Acción Comunal, ¿qué conoces? No, poco, yo con la Junta de Acción Comunal sí no he tratado pues como mucho, no lo distingo muy bien. Vea, qué bien. Bueno, el tema de la escuela acá, ¿cómo es Ricardo? Pues bueno, el tema de la escuela aquí es una escuela veredad, una escuela muy amañadora, una escuela grande, una escuela que funciona muy bien en este momento, ya empezaron las clases, ya están los niños estudiando, ellos tienen su temporada normal escolar diaria de lunes a viernes, no son muchos los niños porque aquí en esta vereda pues hay otra escuela muy cerca, que es la escuela de la palmera, entonces los muchachos reparten una parte y son de una otra y otro está en el pueblo. ¿Y los niños tuyos que veo que tienes dos niños muy grandes? Los niños míos, sí, ellos me acompañan por aquí los fines de semana, pero ellos estudian en la Unión. Bueno, Ricardo, cambiando un poco el tema, esta vereda, ¿cuál es su sistema económico? Pues más el sistema económico aquí de esta vereda es la ganadería, la lechería, por aquí la agricultura no es mucha, pero sí no deja de haber por ahí personas que les gusta sembrar agricultura, mantienen por ahí también su cultivito de flores, pero más lo que manda por acá es la ganadería, la lechería. La lechería, vemos que de pronto se complementa con algo de hortensia, que es lo que está dando la parada ahora, pero no es mucho, ¿cierto? Sí, sí, pero aquí también hay varios cultivos de hortensia, no tantos como en otras partes, pero sí se manejan por ahí sus cuatro o cinco cultivos en esta vereda. Bueno, Ricardo, vemos que están muy bien organizados, la vereda cuenta con buen transporte, hay escuela. ¿Usted qué más hace en sus tiempos libres? Yo en mis tiempos libres me dedico a hacer artesanía, yo hago canastros, canastros y artesanías de esas para cargar revuelto, para la papa también, eso es lo que más fabrico yo. Sí, cuéntanos un poco sobre ese tema. Ese tema es un tema de artesanías que funcionaba mucho, primero cuando estaba este municipio era de mucha agricultura, trabajaba mucho eso, mi familia nos gustaba mucho ese negocio de artesanías, trabajábamos casi, ese era el trabajo de nosotros en ese tiempo, de mi papá, mi hermano y todos en la casa, aunque ya pues se me armó mucho lo de la agricultura, ya se hace por ahí una aquí y otra, por ahí las personas que las encargan. O sea que el tema ya de las canastras ha pasado un poco de moda, ¿cómo arrancan la papa ahora? Eso sí, las canastras pasaban mucho de moda, ahora el tema es tarros plásticos, la gente usa mucho los tarros plásticos. ¿Usted también ha sembrado agricultura en sí, la papa y eso? Sí, sí señor, yo llevo, trabajé mucho tiempo en la papa, en la agricultura, más de 10 años trabajé en la agricultura, papa, maíz y frijol. Bueno, vemos también que la casa tiene buenas antigüedades, cuéntanos un poco de la decoración de la vivienda. Pues la decoración de la vivienda es que a los dueños les ha gustado mucho las cosas así clásicas y así de esa forma y ellos mantienen todo eso y a mí también me ha gustado mantener muchas de las cositas así antiguas. Ricardo, ya para ir finalizando, este espacio que usted nos regala, nos da la oportunidad de hablar con usted, cuéntanos cómo es tu ambiente familiar. Bueno, mi ambiente familiar es muy sencillo, como el de toda persona, yo convivo aquí, convivo solo. Mis hijos me acompañan aquí los fines de semana, mis hermanos y mi mamá, ellos viven en el pueblo, ellos de vez en cuando suben y me hacen por aquí la visita, me acompañan y yo cada que tengo oportunidad voy y les hago la visita en el pueblo a ellos y a mi mamá. Ah, o sea que se desplazan de allá acá y bueno, se van visitando. Sí, nos vamos haciendo la visita, ellos vienen acá, yo voy al pueblo, de acá queda muy cerquita para uno transportarse al pueblo y es como muy fácil, muy cómodo, hasta uno a pie y aquí va y hace la caminada y queda muy base de ejercicio. Tengo entendido que usted fue en una época de San Miguel Santa Cruz. Sí, señor, yo fui de San Miguel Santa Cruz y vivimos muchos años allá con mi familia, allá viví, no, pues casi toda la juventud la vivía allá con los hermanos míos, mi papá y mi mamá. Allá fue donde más trabajamos el negocio de las artesanías. O sea que realmente cogió fuerza el negocio de las artesanías. Allá más fue donde cogió fuerza el negocio de las artesanías. Nosotros vivíamos, nosotros veníamos de una parte que se llama Pará de Guayaquil, Mesopotamia, por allá vivimos muchos años, Pará de pequeñitos, Pará de donde nacimos casi todos, pero nos levantamos en la vereda de San Miguel Santa Cruz. Ricardo, hace aproximadamente 15 o 20 días me desplazé a esta vereda y estuve haciendo un recorrido y la gente me contaba que hubo una violencia muy brava. ¿Qué conoces tú acerca de este tema? Pues de ese tema conozco un poco, no mucho, como muchas personas en ese tiempo que estuvimos en esa vereda sí hubo mucha violencia, demasiada violencia, que muchas de las personas de la vereda, la mayoría se desplazaron por causa de esta violencia que hubo entre varios grupos armados. Entonces la gente no llegó un tiempo que no había forma como de convivir en la vereda. Ya todo el mundo nos tocó salir, unos se fueron para unas partes, para la ciudad, otros se fueron para otros pueblos y otros nos vinimos por acá para la Unión, esperando que la vereda se volviera a coger, a componerse otra vez como era antes. Se demoró mucho tiempo. Tanto fue el tiempo que se demoró que muchas de las personas ya, cuando la vereda estuvo otra vez habitable, muchos ya no existían y otros ya estaban organizados en otras partes. ¿Qué desierto tiene que esta vereda era una de las más turísticas? Sí, sí es verdad. Esta vereda era muy turística por sus aguas, por sus campos verdes, por su fauna, por su todo. Era una vereda muy, muy organizadita en esa cuestión. La gente la acogía mucho por eso, por tener tanta naturaleza y ser tan hermosa esta vereda. En estos momentos hoy en día es una vereda también muy buena, porque tiene todos sus aguas, tiene su gente. No toda la gente que había primero está en esa vereda. Hay gente nueva que ya estaba poblando esa vereda y esa vereda ya es una vereda muy buena también. Sí, porque vemos que la diversidad natural es muy linda. Hay charcos en la época donde antes de iniciar esa gran violencia, me comentaban que había unas tiendas muy surtidas, que había discoteca. ¿Qué conoces de esto? A mí sí me tocó todo eso, porque cuando nosotros vivimos en esa vereda había varias tiendas, eran como tres tiendas o cuatro. Había una donde había una discoteca, había otra donde había billares, vendían víveres y había billares y vendían licor. Y había otra que era como forma de cantina también, donde había buen negocio de trago y todo eso, y la gente se amañaba mucho. Hasta la gente de aquí del pueblo iba allá a La Unión, a Mesopotamia, digo, a San Miguel. Entonces la gente se entretenía mucho en esta vereda, por ser tan turística y tener tanta forma y diversión también. Fuera de lo que era fauna y naturaleza, tenía su entretenimiento ahí en el centro de la vereda, en la carretera, en la salida de la vereda. Bueno, Ricardo, vemos que usted tiene muchas historias por contar, pero la verdad no le vamos a quitar más tiempo, le agradecemos por regalarnos este espacio. Muy bien, a ustedes les agradezco mucho también por tenernos en cuenta, todas las personas que vivimos en el campo, en estos momentos, nos dan el espacio de compartir con otras personas de otros municipios, y aquí del mismo municipio de La Unión. Ricardo, para el 2017, ¿qué mensaje le da usted a todos los habitantes del municipio de La Unión, y todos los que nos ven en Antioquia? Pues el mensaje es muy sencillo, que disfruten mucho de la vida, que para adelante, que cada año que pasa tratemos de ser mejores personas y salir adelante. Ricardo, ahora hablábamos del desplazamiento y del transporte hacia acá, a la vereda de La Almería, ¿más o menos a cuántos kilómetros está La Almería del municipio de La Unión? Como yo le estaba contando ahora, esta vereda es una vereda muy central a La Unión, esta vereda está para allá a unos 4 o 5 kilómetros más o menos del casco urbano. ¿Cuál es su nombre completo? Alejandro de Jesús Toro García. Alejandro, ¿cómo te diviertes tú acá en la finca? Cuéntame, ¿puedes saber en ese parque tan bonito que vemos atrás de ti? Yo juego aquí con mi hermana y con mi padre, y aquí en el parquecito, y en el campi, y en las hamacas. Alejandro, ¿usted hace cuánto que empezó a estudiar? Hace por ahí tres semanas. ¿Tres semanas? ¿Y estás amañadito? Sí. ¿Qué percibes del regreso a clases? Muy bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? Alejo, ¿cuál es la materia que más te gusta? Matemáticas y español. ¿Y la que más te disgusta la que dices, ay, qué perciera la escuela por esa materia? Eh... No, a mí todas me gustan. Ah, bueno, entonces es muy juicioso. ¿Usted viene cada cuánto acá a visitar a su papá? Mmm... Cada sábado. Cada sábado, sí. Sin falta. Alejo, ¿qué es lo que más te gusta de compartir con tu papá? A mí me gusta compartir con él arreglando cosas y viendo películas, armando juguetes. ¿Y ese parque que vemos atrás tan bonito, qué? No, nosotros jugamos aquí siempre. ¿Y qué juegas acá? No, a chucha. Lo normal, así. ¿Qué tiene el parque? Cuéntame, ¿qué tiene el parque? Tiene un matracolín, un lizadero, unos columpios y hamacas. Eso, mijo. Eso está muy bien. Muchas gracias, pues, por regalarme este espacio. Sí, con mucho gusto. El expresidente de la Junta de Acción Comunal nos da un balance de lo que fue la gestión durante los años que prestó sus servicios como líder comunitario. Bueno, don Omar, ¿hace cuánto que vives en la vereda de Almería? Hace aproximadamente 41 años. ¿Qué te parece la vereda? La vereda es una vereda, digamos, localizada a tres kilómetros de la Unión, donde es una de las veredas, digamos, más planas en lo que tiene nuestro municipio. Muy querida ella, donde hay habitantes muy amables, muy queridos todos, por la cercanía a nuestro municipio, donde cuenta con un camino, digamos, que en buenas condiciones, donde es sobre todo clase de vehículo. Digamos, en términos, el que viene aquí se amaña, aquí en la vereda. Todo el que viene la ve muy querida ella y se amaña aquí el que viene a pasear y el que viene por aquí a vivir, digamos, que quiere quedarse aquí para muchos años y para el resto de la vida. Bueno, Omar, tengo entendido que usted fue presidente 14 años de la Junta de Acción Comunal. Cuéntame un poco sobre esa historia. Así es, fui presidente 14 años. Tuve varias administraciones con las que pude trabajar. Algo se hizo en los 14 años, yo creo que pasar por una junta y dejar algo como la vereda es gratificante, donde se pudo colaborar a mucha gente, donde, digamos, ayudar a personas y de pronto hacer como en la vereda algo que obras y todo eso. De todo se hizo. Se ha hecho, digamos, cositas donde la comunidad, pues, con el tiempo de pronto lo recordarán a uno en ese tiempo que pasé por la Junta. Don Omar, ¿nos puede mencionar algunas cosas de las tantas que usted haya hecho como presidente? Las más relevantes o obras que se destaquen en la vereda. Bueno, uno como líder, yo creo que uno como líder en una vereda, lo principal es que la vía esté en buenas condiciones. Y eso se hizo, en ese tiempo la carretera, el camino de acceso de comunicación a nuestro municipio estuviera en muy buenas condiciones y en eso se hizo que fue una de las mejores o quizás en muchos años hubieron años de ser la mejor en nuestro municipio. Bueno, tenemos un acueducto en la cual todavía soy presidente, fue en ese tiempo eran las dos juntas, donde manejaba uno las dos juntas, la acueducto y la Junta de Acción Comunal, donde también se hizo muchas cosas como el acueducto, en organizar la planta, en tener bien organizadas las cosas, cuentas, en bancos, todo bien organizado, donde los usuarios, digamos, pagan su agua, no la pagan en una parte normal, sino ellos que la pagan en un banco, todo como bien organizado, en la cuestión del acueducto. Y ya en la Junta se hicieron también como obras, digamos, hay un terreno donde en la gestión de Juan Carlos Vallejo lo dejaron como a posición de la Junta y de la vereda, donde hay una cancha de fútbol donde, digamos, una cancha reglamentaria, pero si donde hacer deporte se hizo una especie de principio de caseta porque luché mucho para que la caseta se logró, pero al último no, por cuestiones de pronto administración, no se puede llegar a tener como la caseta, pero hay un principio, hay un ya, digamos, un terreno donde ya cuenta con una pequeña caseta pequeña, con un escenario deportivo yo creo que excelente, cancha de fútbol, donde se pueden hacer muchas cosas, donde, digamos, la comunidad de pronto con el tiempo puede agrandar la caseta, hacer escenarios deportivos, un parque, digamos, se pueden hacer varias cosas ahí en ese terreno, que es una cuadra, uno se pone a mirar en la cuadra que hay en nuestro municipio, donde está ahí el coliseo, el colegio P11 y parte de la, donde era la escuela de niños ahora a tiempos, entonces es como saberlo aprovechar, eso es como lo más relevante que uno dejó, y de pronto las ayudas así, digamos, muy personalizadas, donde se les colaboró a las personas de bajos recursos, lo que es ayudar en cosas elementales como la salud, varias cositas se hicieron, esos son como los más relevantes que uno se acuerda, la escuela también tuvo una generación como de, de la que es una de las que son más viejas de nuestro municipio, donde se logró como mantener unas buenas condiciones, y en la cual es una escuela ya, un patrimonio, digamos, de la vereda y nuestro municipio, que tiene más de 100 años, y se hicieron varias actividades, donde más que de pronto la comunidad lo recordará, para siempre en la gestión que uno pudo estar ahí, como colaborante. Bueno, Mar, vemos que la trayectoria suya como presidente, se hicieron muchas cosas, ¿usted tiene conocimiento de cuántas personas viven y habitan en la vereda de Almería? A ver, yo creo que aquí, en la última, más o menos, parece que eso varía porque las fincas se mueven de un lado a otro, las personas, pero aproximadamente son 800 habitantes, son como son unos, en nuestro, digamos, en el acueducto en el que están, son más de 200 usuarios, y uno más relaciona, en familias de cuatro, sería que son más o menos 800, de 850 habitantes, esos son como los habitantes de la vereda. ¿Más o menos de viviendas para esa cantidad de habitantes serían cuándo? Son por ahí de 120 a 150 viviendas, pero uno lo tiene uno muy claro porque cada día van saliendo nuevas, y de pronto, como los límites de la palmera, entonces uno no puede decir de la acueducto que son netamente de la Almería, pero son por ahí 150 viviendas. Con respecto al tema de vivienda que estamos hablando, ¿Cuándo usted en su gestión como presidente jaló no ayuditas por ahí para las personas más necesitadas? A ver, en la cuestión de viviendas, eso va mucho en las administraciones de que, de pronto, y esta vereda, de pronto, porque la ven como muy alta en el régimen, pues sí, y en pronto no la, que no tienen la necesidad, pero sí se hicieron varias casas, en la administración, hicieron casas nuevas, en la administración pasada, donde yo estuve, uno de los que, que uno recuerda más ahí, son, se dejaron cuatro viviendas, totalmente nuevas, muchos mejoramientos de vivienda, en las otras administraciones también se han dejado casas nuevas, a gente muy necesitada, pues de, de estratos muy bajos, esa es como la, la idea que siempre se llama, los estratos bajos, los que tienen como la oportunidad de tener su casita, y se ha hecho también sobre esas cosas. Bueno, sí, vemos pues que la gestión ha sido bastante amplia, saliendo un poquito del tema de gestión suya como presidente, el tema de historia de la vereda, ¿qué conoce usted? ¿Conoce algo de cuando la vereda se fundó o no? ¿Qué ha escuchado usted? A ver, esta vereda era, antiguamente se llamaba, el burro, digamos que la, el burro se llamaba, y en la cual se, se dividió en dos, que quedó, la palmera y la almería, la almería, le pusieron el nombre de la almería, creo que una profesora de, no sé que tenía rastros como con España, y de ahí salió el nombre de, de una ciudad española, esa es como la historia, así, y lo que le contaba ahorita, a ti tiene, aquí hay una escuela, digamos que la segunda, creo que nuestro municipio, es más vieja, más de 100 años, donde, donde han, digamos, estudiado mucha gente, donde de ahí, de esa escuela han salido, digamos, alcaldes, concejales, eh, han pasado varias, autoridades por ahí, muy importantes de nuestra vereda, y, y se ha visto como, eh, como la historia de, de eso, mmm, conocemos también, el fundador, digamos, del acueducto, son historias, que yo creo que ese es un personaje, que nunca, la gente olvidará, como fue el diunto Antonio Posada, que fue el, que nombró, el, el generador, pues de pronto, de hacer el acueducto en la vereda, que uno, pues se mantiene como, contento de eso, porque uno de los, los acueductos, más, digamos, estamos más, mejores de nuestro municipio, eh, esa es de la historia, es que uno, como que nunca le olvida. O sea, que la gestión que se hizo, con lo del acueducto, eso ha venido, como trascendiendo, tiempo, tras tiempo, no lo han dejado caer, por eso es que tiene uno de los mejores, pues te, lo entiendo yo. Ah, no, en ese sentido, hemos mejorado bastante, aquí, tenemos un acueducto, digamos, que donde arrancaron, como 80 usuarios, ahora tenemos más de 200, eh, donde hay una planta, donde hay una planta, de tratamiento, o, digamos, para el agua potable, se ha mejorado, digamos, lo que decíamos ahorita, las casas tienen, toda su casa tiene su macromedidor, el medidor, el contador, eh, tenemos un fontanero, con todas las prestaciones, que se, se maneja, pues, mejorados, todo con, con todo al día, eh, es como tener, todo bien organizado, falta mejorar mucho, nosotros tenemos ahorita, digamos, en la vereda del acueducto, tiene más de 30 años, donde, eh, la vida útil, de un, de una, de una tubería, es 20 años, y entonces, es como un reto que tenemos, es, cambiar como, todas las redes domiciliarias, a, a nuestras casas, y que haya, y mantenerlo, en las mejores condiciones que se pueda. ¿Sabe cuántos usuarios tiene el acueducto? 200. Son 200 usuarios. Bueno, vemos pues que, en temas de acueducto, están muy bien. ¿Cuál es la familia más relevante, de la vereda de la Almería? ¿Toda vereda tiene su familia? ¿Qué decir, Ramírez, Osorio, etcétera? Aquí, digamos que la más relevante, es la posada, y los Osorios, aquí, uno pregunta, y por regular siempre, anda usted, 100 metros, y se encuentra un posada, es como la más relevante, y los Osorios, los Jaramillos, también son, muy relevantes, son como las tres familias, que uno ve que, 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 que nacieron aquí, y aquí, siguen como todavía, en esa generación, de, de, de familias. ¿Usted cuántos años lleva, Don Omar, viviendo en la Almería? En, 42 años, yo, propiamente no soy de aquí, de la, de la vereda, me trajeron muy pequeño, de, de 8 años, vine de una parte, muy, mis padres, por, digamos que aventuras, y, y cosas de empleo, se fueron a, a vivir a una parte, que se llama, Santander de Clicha, donde yo nací, por allá nací, en una vereda llamada, Paramillo, y allá vine, y llegamos aquí, y vine a estudiar aquí, a la escuela, digamos que toda la vida, un, voy para 50 años, y, de esos he vivido, 41 y medio aquí. O sea que, entre comillas, usted es egresado, de primaria, de, de la escuelita. Sí, aquí hizo toda la primaria, vine, digamos que casi toda, yo apenas vine, hice un año por allá, en la escuela, donde yo vivía, y de resto, todo fue aquí. ¿Y la escuelita también tiene bachillerato, o no? No, ella, ella estuvo con muchos estudiantes, hasta que, no habían hecho la de la palmera, ya cuando se hizo la palmera, ya los estudiantes se mermaron, entonces ya es como la, la primaria únicamente. Usted pues, que lleva tantos años, don Omar, en la vereda, ¿qué conoce de historia, como en mitos, y leyendas, o cosas que, tenga historia la vereda? A ver, historia, no, hablan de, de asustos, de ahora años, de, de un perro volador, no sé, perro grandísimo, que le salía a la gente, el que venía por ahí, del pueblo muy grande, arrastrando cadenas, pero, y que a gente le salía, a mí nunca me salió, entonces no, no puedo acostar de eso, ese es como uno de los más, así, de resto no, todo como normal, la vereda ha sido muy tranquila, en ese sentido, en la época de violencia, pues, hubieron cosas, pero fue, a través, como yo creo que todo el municipio. ¿Qué fiestas se celebran en la vereda? Aquí se celebran las fiestas de la Virgen, de perfecto socorro, lo hacen en noviembre, sean las fiestecitas de la novena, y en diciembre, lo normal, como las, las nevidades comunitarias, y, y las fiestas así, como de, de, de entre familias, pero, esa es como la más importante. Ustedes también participan mucho en las fiestas folclóricas de la Papa, ¿cierto? A ver, en el tiempo que yo estuve, dejamos de participar un año, yo estuve 13 veces en la, en las fiestas de la Papa, yo creo que es importante uno, mostrar lo que tienen nuestras veredas, y, y siempre salíamos con Carreza y con la Reina, se participó 13 años, en la cual, de esos 13 años, eh, tuvimos una reina, de dos virreinas, y, en pronto, un tercer puesto en las, las carrozas. Pienso que muchas veces no es ganar, sino mostrar, porque a veces, al municipio no, pero a la gente que viene, en pronto, sí, mostrar que, que aquí hay una vereda que existe, y que, y que se hacen, cosas, y que se muestran la, las oportunidades que hay en la vereda, en la, las cosechas, y, y la, de esta región de, de nuestro municipio. ¿Y ustedes han ganado premios en las fiestas de la Papa? Hemos ganado, como reina, pero, digamos que reina no gana premios, un día tuvimos un tercer lugar, y, y, y quedamos de tercero, pero, pero así, eh, digamos, de, de las carrozas, así, grandes, no, no. Ustedes en Junta de Acción Comunal, vemos que están muy organizados, pero, normalmente, eh, ¿cuáles son las necesidades más relevantes que ustedes tendrían como, vereda y como, administración de junta? A ver, aquí, de pronto, la vereda es complicado, uno sostener un camino, en buenas condiciones, y en punto de una administración no está, no está, de pronto, muy metida, pues, en el cuento de, de arreglo de caminos terciarios, entonces, aquí, digamos que la comunidad, en sí, es el que lo mantiene, eh, en los tanques de leche, se le recogen un, un porcentaje, y de ahí se, se saca como para mantener un trabajador diario que mantiene el camino, entonces, es complicado para el material, porque no alcanza, eh, ese es un reto a la, de aquí para adelante, porque, eh, si las administraciones no colaboran, es, es como difícil, pero, esa es, como la idea de pronto, en esos proyectos de la gobernación de antiguo, que están saliendo ahora, de, de, de pavimento, a vías terciarias, que bueno, que de pronto le tocaron un pedacito a esta vereda, que, que es muy transitada, aquí, suben, eh, ocho carrotaques diarios de leche, en fuera de la papa, de, de la fresa que se mueve, hay mucha tensión de vehículos, entonces, es un reto como mantener el camino, otro es lo que hablaba ahorita, ayuda del acueducto que, que es importantísimo, eh, tener buenas condiciones, y, para unas condiciones buenas, es, tener las redes, en otras, en óptimas condiciones. O sea, que, el sistema agrícola de acá, es como lo normal del pueblo, también, ¿o hay algo en general, que, releve, en cuanto a cultivos, se refiere? No, yo creo que aquí, es, es relevante la, la lechería, aquí la vereda, particularmente, es lecherías, grandes, aquí, la vereda, la leche es lo más importante, digamos, de economía, eh, ya entran, cosas secundarias, como es, los cultivos pequeños, de fresa, papa, ya muy poca, pero también existe, fresa, eh, la, la ochuva, eh, es como lo, lo más importante, que, que las, comunidades, ven como, la forma de trabajar, y, y, y de sus, de susistir. ¿Usted es un apasionado, de ayudarle a las comunidades, o, usted como se considera? Eh, creo que vengo con sangre, de, de eso, mi padre también fue, eh, por allá donde vivimos, fue, fue, digamos, un gestor, de, de, de ayudar a las comunidades, porque vivíamos en una zona, donde eran, indígenas, donde no había una escuela, mi padre, por cosas políticas, y en ese tiempo, auxilios políticos, eh, trabajó mucho, por la comunidad, donde se, se logró conseguir una escuela, un camino, hacerlo, desde un principio, en ese tiempo, porque no habían, sino caminos de herradura, eh, donde, a la escuela, puedo llegar un vehículo, por primera vez, eh, entonces, de ahí creo que uno, aprende, llegamos aquí a la unión, y, y mi papá estaba aquí, en esta vereda, y también fue, presidente de aquí, de esta vereda, entonces, creo que es uno, como la sangre, y le ha gustado a uno, yo soy muy apasionado, de ayudar a las comunidades, soy muy apasionado, del deporte, me encanta, digamos que por ahí, fue donde empecé, yo cuando entré, en la Junta de Acción Comunal, hace más de 20, puntas de años, entré como a un comité de deportes, en la cual, mucho tiempo, estuvimos llevando, participando, en las actividades, de nuestro municipio, olimpiadas, vereales, campeonatos de fútbol, nunca dejé de participar, ahora está un poco, quedado pues, no sé, es difícil conseguir líderes, deportivos, el tiempo, de pronto, ayudas, es muy importante, digamos, que la, las administraciones, se comprometan al deporte, porque es una de las, cuestiones más sanas, que uno, digamos, y yo creo que el deporte, es prevenir, si usted hace deporte, de pronto, está alejado de otras cosas, de pronto, de las drogas, y todas las cosas, que lo lleven a uno, a pensar en otras, cosas más distintas, el deporte, como bien lo dice, es salud, y en eso, en eso, eso es lo, digamos, que se siente uno, como, alegre, cuando uno, piensa que, que sacó, de alguien de la vereda, y participó, a hacer los, torneos, es, realmente, eh, se siente uno contento. Don Omar, vemos que usted tiene, mucha historia por contarnos, yo, la verdad, lo felicito, y agradecemos mucho, el espacio que nos ha regalado, lo último, ya para terminar, que, que hace Don Omar, en sus tiempos libres, aparte de colaborarle, a la gente, y ser tan entregado, a las comunidades. A ver, ahora, de pronto, el tiempo libre es poco, pero, igual, porque uno, ya tiene su familia, sus, sus hijos, y, y, y le queda el tiempo, es muy poco, pero, igual, yo pienso que sigo todavía, el deporte, si sigo vivo, yo, yo, no lo practico casi, pero, si me gusta verlo, digamos, partidos de fútbol, me encanta verlos por televisión, de pronto, ir, si hay un partido, bueno, en el pueblo, de, de, de dos elecciones, si tengo la forma de ir, voy y me presento, porque me gusta, eh, ese es como los tiempos libres, es, de pronto, ya uno es muy acosado, con la, cuestión de que, tire para allá, llevar su familia al colegio, que vuelva, y, entonces, le queda uno como apretado, el, pedacito ahí, pero, igual, si seguimos, trabajando, y seguiremos trabajando por una comunidad sin interés de nada. Yo nunca lo hice por dinero de nadie, no porque me gustaba. Se ve que de la sangre le sale a usted esa sensación de colaboración. Es que, en lo que nos cuenta Banomar, vemos que sí. Sí, eso es. Yo vengo, como le he contado, a una familia muy solidaria. Mis hermanos, todos han sido deportistas y les ha gustado colaborar a la gente que de pronto sí lo necesita. Entonces, ahí seguimos y ojalá de pronto la familia siga con este espíritu de ayuda para toda la comunidad, sin interés en ninguno. ¿Cómo se compone la familia de Banomar? A ver, aquí en mi casa vivo con mi esposa, mi hija y mi mamá. Mi mamá, desde que le faltó a mi papá, siempre ha vivido conmigo y aquí ha vivido, digamos que toda la vida. ¿Un plato que le guste a Banomar, como para decir que es aficionado a un plato especial? No, yo soy muy buen de comer de todo, pues, como de lo que, no hay comida mala para mí. No, yo creo que de pronto una carne esa elegante es muy sabrosa. ¿Le gusta leer? Sí, leo. Inclusive que yo en estos días hablando con mi hija me decían que en pronto conocía mucho de la historia y de cosas del mundo y todo eso. Y me preguntaban algo y yo lo sabía, simplemente porque en pronto me gusta ojear libros. No leemos los todos de un pie a entrar, pero sí me gusta leer artículos y de pronto yo ahora con la televisión y escuchar. ¿Y le gusta la música? Sí, me gusta. Es como un entretenimiento. No me falta el rayecito para ir mis noticias y mi música. Yo vivo como informado y la música, digamos, vieja, ahí me encanta. Si le piden el favor que sea presidente, ¿otra vez lo vuelve a intentar? Creo que no sobraría decir que de pronto puede haber otra oportunidad. Esperemos que la idea no es de pronto no seguir, sino que de pronto ayuda a que salgan más líderes. Don Omar, relatos de vereda y el Canal 8 de la Unión le agradece por este rato que nos regala tan agradable y por esta gran historia que nos cuenta. Yo le agradezco a relatos de esta oportunidad. Pienso que es la forma de mostrar de pronto a municipio que hay gente que de pronto a veces a esas partes no llegamos y que por el intermedio de un formativo de esta calidad llegamos a la comunidad de la Unión y, por qué no decir, de Antioquia y del mundo, ¿cierto? Don Gregorio es uno de los cultivadores de fresa. Nos explica cómo es el cuidado de este cultivo para sacar un producto de buena calidad. Uno de los trabajadores también nos cuenta cómo es un día laboral en estos cultivos. Más o menos tenemos un promedio de cuatro años que estoy con la cosecha de fresa, trabajando la fresa. ¿Y qué le parece la vereda para venir a trabajar y a pasar el día? Esta vereda se llama La Almería. Esta vereda es muy excelente, esta vereda es muy... pues realmente no hay ladrones, esta vereda aquí es muy organizada, no hay problema de nada. Y esta casi la mejor veredita puede ser esta más o menos. O sea que en cuestiones de seguridad me va a entender usted que es sano. Sí, en cuestión de seguridad, todas sanas, aquí es muy sano. Para este lado es muy sano, además para todo parte ya es muy sano porque esto ya se ha organizado mucho. ¿Qué más conoce usted de la vereda de La Almería? ¿Cómo están organizados? No, la vereda de La Almería parece que hay una comitiva ahí para la carretera, que mantienen bien administrada la carretera. Tienen trabajadores ahí como diario, un joven diario que trabaja. Y esta vereda ha sido muy buena, muy... no, una verraquera de realidad. Cuéntanos más acerca del cultivo de la fresa que está tan de moda en el municipio de La Unión. Pues el cultivo de la fresa será lo único que está dando platica ahora, hombre, porque es que realmente la fresa tiene un preciosito más o menos estable, más o menos estable y sí, para fresas es muy bueno, este terreno es muy bueno para fresa. Lo único que sirve aquí es la fresa. ¿Y el tema de la administración de la fresa no es complejo, las plagas o todo? Sí, eso siempre tiene problemitas, tiene muchos problemas, pero no, eso se controla, se controla fácil. Claro que hay una plaga, hay una plaga que llega, hay una plaga que llega que se llama la secadera de la mata, y se puede perder el cultivo en 20 días, un mes, todo completo. ¿En qué consiste esa plaga, don Gregorio? Cuéntanos. Pues no sé, lo que pasa es que esa plaga como que llega y hay una matamadre que de pronto no se puede sembrar seguido en el terreno, y más que todo de pronto el descuido, de pronto la plaga que viene de otras partes y ya queda afetada aquí a la fresa. ¿La fresa es tipo exportación o es nacional? No, la fresa en este instante va a ser, va a ser, no está, pero va a ser tipo exportación. Ahora en este momento, como está tan escasa, a peligro a que van a exportar. ¿Qué más se ha sembrado, don Gregorio, en temas agrícolas? Pues en temas agrícolas también se ha sembrado la criolla, pero la criolla sí nos ha dado madera como el cuento. Nosotros tuvimos un cultivo, nosotros tuvimos un cultivo de 18, 20 bultos de sembradura y hubo que regalarla, que la arrancaran, porque eso es un precio muy bajo, es un precio realmente de, ¿cómo le parece que 10 mil, no? 20 mil pesos la carga de criolla. O sea, que viene a ser que el trabajo más duro nos lo están pagando más barato en este país. Sí, lo que pasa es que el trabajo del campesino es el más bravo que hay, el más bravo que hay y el campesino el que está sufriendo. Don Gregorio, ¿y usted aparte de sembrar la agricultura, qué más se dedica? Pues no, yo soy comerciante, yo trabajo mucho con propiedad raíz, con propiedad raíz más que todo, y vuelta de hipotecas y ojo por ahí. Hagamos la bullita pues, ¿cómo es que trabaja usted? Invita a la gente que ocupe sus servicios. Sí, realmente la gente que desee, una casa, un apartamento, plata en hipoteca, una vuelta a una cosa, una a otra. O sea, yo mejor dicho me presto para lo que sea, pues yo hago mucha vuelta de una clase y la otra, estamos a los servicios. Vemos que es muy activo usted, ¿a qué dedica usted los tiempos libres? Pues los tiempos libres se dedica a uno, pues es que los tiempos libres lo que pasa es que se da uno para los pueblos a ver qué recoge, qué recoge por ahí de ventas o algún negocio, alguna cosa, a buscar, a buscar a ver qué se hace. ¿Y hace deporte? Pues hombre, el deporte es muy poquitico, pero si eso, cualquier cosa se anda por ahí, hermano. ¿Le gusta leer? Sí, hay que leer de vez en cuando cualquier cosita porque no se le olvida a uno leer. ¿Qué libro le gusta? ¿Hay escritor? No, eso no, lo que pasa es que yo libro que tenga, tenga así precisamente, no. Yo con un libro le doy una vuelta de hoja nomás, pero no es que sea muy dedicado a eso. ¿Plato que usted diga que la otra noche va a sentarse a disfrutar en típico aquí en Antioquia? ¿Plato, plato? Ah, ¿plato que le me guste? Pues el plato que le guste no es aquí en Antioquia. ¿Qué le gusta en el plato? El plato, realmente lo que es, lo que se cultiva aquí en esta región. ¿La bandejita pasa? La bandejita pasa, los fisolitos, la chicharra y la majamorita y la panelita. Don Gregorio, gracias por regalarnos este espacio para relatos de vereda. Con mucho gusto, hombre. Cuando necesite alguna información, alguna cosita, hermano, estamos para el servicio de ustedes, muchachos. Don Jesús, ¿qué te toca hacer acá en el cultivo? Aquí, deservar, bañar, coger fresas. Cuéntanos acerca del cultivo, ¿cómo es que le toca a usted trabajar en la jornada del día? Cuéntanos acerca de eso. Yo trabajo de 6 a 4 de la tarde. ¿Y qué te toca hacer? Unas veces a coger, otras veces a bañar y otras veces a arrojar y así. Cuéntanos más acerca del cultivo, ¿cómo es el mantenimiento? ¿Cómo les toca desflorarlo, quitarles plagas o qué? Desde un comienzo, ¿eh? Sí, desde un comienzo se va desplagando, se le van a chivar un baño para las plagas. ¿Qué días cogen ustedes la fresa? Se coge cada tres días. Cada tres días se coge. ¿Quiénes son los integrantes de la junta? Uno que es un príncipe, y la señora allí, una señora yo no me distingo como usted, mi señora. ¿Y a qué trabaja en el camino, Germán? ¿Usted por qué lado vive de acá de la vereda? Aquí para allí, para 10 minutos y aquí para allá. ¿Y qué le parece la vereda en sí, de vías, todo? Cuéntanos acerca de la vereda un poquito. De la vereda, muy buena la vereda, muy bueno, muy bueno todo, la gente muy buena, la gente por aquí. ¿Y tienen acueducto? Sí, acueducto de por ahí, de las palmeras. ¿Ustedes cómo se toman la agua acá? ¿Es muy limpia, potable? Esa agua viene limpia, porque esa agua viene arreglada allá del tanque. ¿Cómo es mantenimiento? ¿Tienen fontanero y todo? Sí, tienen fontanero, y lo lavan cada ocho días allá el tanque. Muy buen mantenimiento. ¿Hace cuánto que vive usted en esta vereda? Toda la vida, yo he sido toda la vida en esta vereda. ¿Qué historias tiene usted de la Almería? Historias, pues, todas buenas. ¿Qué mitos tiene la Almería? Pues, no, yo no he conocido ni un susto por ahí en esas veredas. Pues, todo muy bien, es que esta vereda es muy sanita. ¿El perro que sale del monte, la vaca que anda con un bulto encima? Hasta ahora no, a mí no me salió el perro del monte. Hasta ahora no. ¿Toda vereda tiene su mito? Sí, toda vereda tiene su mito, pero yo no. Por aquí hay que quedaría un perro negro y yo no sé, perro negro hay muchos. ¿Pero a los negros les salen de atrás? Oiga, pues, y esta vereda en sí, ¿cuánto se demora para usted ir al pueblo y cómo son las vías? Yo de aquí donde yo vivo me demoro 20 minutos a pie para ir al pueblo. ¿Y qué te parece la vida? Muy buena. ¿Usted a qué más se dedica en sus tiempos libres? Por allá hace trabajitos en la casa. Sí. Yo tengo guardaditas para ir para trabajar también. ¿Cómo se compone su familia? ¿Usted cómo vive en su casa? Muy bien, muy bien con la familia. ¿Cuántos hijos tienen? Tengo cuatro. ¿Cuatro hijos? Tres mujeres y sí un hombre. Sí, están todos grandes ya. ¿Y trabajan por acá en la vereda también? Trabajan en el pueblo. Sí. ¿Ya son profesionales? Sí, hay una psicóloga que trabaja en las alberderías y otras que trabajan en el IEMA. Ah, vea, ya mejor dicho libre, ¿o qué? Sí, sí, la más chiquita tiene 18 años. Eso está muy bien. La más chiquita tiene 18 años. Cuéntanos, cuéntanos de esta vereda. Ahora, ¿usted qué conoce sobre la persona más antigua, el más viejito que haya por acá? El más viejito que haya sido por acá, pues ya murieron. ¿Y cuál ha sido el que haya tenido más años? Pues por aquí hay mucha gente parecita de años. Toñito Posada. ¿Cuánto tenía Toñito? Para los 80, pero el más viejito de la vereda que murió fue Juan de Dios, Cananatico. ¿Y cuánto tenía? Tenía para 95 años. Los dos viejitos murieron para allá de 95 años cada uno. Ah, bueno. Vivían aquí cerquita. Los más viejitos conocidos por aquí. Porque si hay mucha gente, para allá de 80, 85, 90. ¿Usted qué dedica el tiempo libre, aparte de trabajar las fresas y estar en su casa? ¿Tranquilo hace deporte? No, yo no llego a hacer deporte. ¿Qué más deporte que se hace hace una semana? Todo el día. ¿Todo el día, cierto? Claro, es que más deporte que ese. ¿Qué comida típica le gusta a usted de la región? La antioqueña, todas. ¿Un plato en general? Que usted diga que la otra noche sentarse a disfrutar un buen plato. Un plato de gallina. Sí, un sancocho. Un sancocho bien bueno, de Vitorio. Don Jesús, muchas gracias por regarrarnos este espacio para relatos de vereda. ¿Qué mensaje le envía a usted a la gente de la Unión para este año 2017? Que les desea un año bueno, que sea un año que sucedamos, platica a todos, que deporecen todos. Luego nos desplazamos hacia la escuela. Marina, una de las docentes, nos cuenta cómo inicia sus actividades académicas. Nos explica cómo transcurre la jornada escolar con los niños y habla de algunas necesidades que tiene la institución educativa La Almería. Felicitaciones para estos docentes que se desplazan hacia las zonas rurales a educar a nuestros niños. Mi nombre es Luz Marina Bedoya Osorio, docente del Centro Educativo Rural La Almería, sede de La Almería. Marina, ¿cómo inician las clases en este periodo? Para este año 2017, iniciamos con un personal de 47 estudiantes, entre los grados de preescolar al grado quinto de básica primaria. ¿Ustedes no más manejan lo que es primaria o también tienen docencia? En la sede educativa rural La Almería solo manejamos básica primaria, del grado de preescolar, alumnos entre 4 y 5 años, hasta el grado quinto que tenemos estudiantes entre los 11 y 14 años. Marina, contamos con una planta docente, ¿cuánto es? La planta docente que actualmente hay en la sede educativa La Almería es de dos docentes, Isabel Cristina Castañeda Botero, que es la encargada de los grados preescolar, primero y tercero. Y mi nombre, pues Luz Marina Bedoya, con los grados de segundo, cuarto y quinto. ¿Cómo crees tú Marina que está la porcentaje educativo en estas escuelas rurales incluyendo la institución? Bueno, pues se puede decir que a nivel rural la educación ha mejorado muchísimo. Ya tenemos docentes muy preparados, hay docentes que se esmeran por estudiar o nos esmeramos por estudiar y ya se ha notado que la educación rural a nivel nacional tiene un porcentaje alto, lo vimos el año pasado, cuando en las pruebas se superó o se vio que en la zona rural tenemos una educación muy apta y muy oportuna. ¿Qué conoces usted acerca de la vereda de La Almería en cuanto a los padres de familia que tienen sus hijos acá? ¿Cuántos más o menos están incluidos en la lista de padres de familia? En este momento la Asociación de Padres de Familia de la Sede Educativa de La Almería cuenta con 43 padres, son padres y madres de familia muy comprometidos, trabajadores, casi todos son, pues trabajan como mayordomos en fincas, son gente muy ocupada, muy trabajadora, pero aún así son muy esmerados por los hijos, se esmeran por desechar a los hijos, están responsables como con las cuotas de la escuela y les gusta mucho participar de todas las actividades que hacemos. ¿Cuál es la seguridad que tienen los niños para el desplazamiento de la institución de los diferentes sitios de la vereda? Gracias a Dios se cuenta con una comunidad muy, muy segura. En este momento La Almería se puede decir que es una de las veredas más seguras, pues o de lo que uno se da cuenta, más que todo en el día, que es donde se movilizan los estudiantes a la sede. Algunos padres de familia vienen y traen los más pequeñitos, otros estudiantes vienen en su bicicleta, otros vienen caminando, pero hasta el momento hemos visto que es una zona segura, tranquila para caminar. Los estudiantes no han tenido pues como ningún inconveniente para venir. ¿Sobre cuántos días has trabajado en esta institución? Acá en la sede educativa La Almería llevo aproximadamente cinco años, muy contenta, me he sentido muy bien acá en esta comunidad, se ha sabido hacer un trabajo muy bueno, de la mano con la junta y con los padres de familia. He estado haciendo un recorrido con diversos sitios de la vereda y me dicen que la escuela tiene aproximadamente ciento y tantos años. La sede educativa La Almería, según el historial que se tiene y según algunos archivos que hemos encontrado, tiene ciento cinco años, es una de las instituciones o de las plantas físicas más antiguas que tiene el municipio. De acá han salido grandes profesionales, han salido muchos, muchos egresados. Hace cinco años más o menos tuvimos un encuentro muy bonito de los cien años y pues sí, este año yo creo que ajusta a los ciento cinco años ya de vida educativa. Marina, las instalaciones de las escuelas, las encuentras, ¿cómo? Bueno, en este momento la sede educativa cuenta con un espacio amplio, acorde pues como a lo que nos manda el Ministerio de Educación Nacional. Contamos con dos aulas para clase, contamos con una zona de baños muy buena, en muy buenas condiciones, una cocina y un comedor aptos para el servicio, una sala de cómputo con muy buenos audiovisuales. Tenemos una zona de recreo muy apta con dos parquecitos infantiles que son pues muy propicios para lo que es la parte recreativa de nuestros estudiantes. Contamos con un patio de recreo que es donde los muchachos practican el microfútbol y el baloncesto. Y la necesidad de pronto que tenemos acá en la escuela es mejorar las redes eléctricas. Estas redes eléctricas que tiene la institución son redes que vienen desde hace muchísimos años. Casi que lo que se dice es que desde que la escuela está siempre han tenido la misma red eléctrica. Entonces se daña mucho las instalaciones, se queman los bombillos muy fácil, algunas veces hay cortos. Y por ejemplo en la zona de afuera que es un corredor tan amplio, se puede decir que solamente hay un solo enchufle. Entonces estamos muy mal de redes eléctricas. También podemos decir que nos gustaría mucho organizar la malla de la escuela porque se nos está entrando la gente de afuera a hacer daño a la escuela. Porque la escuela está muy mala, tiene varios huecos, está pues como muy descompuesta. Entonces es urgente también organizar esa malla para mejorar la seguridad de nuestra sede. Bueno Mario, nos cuyéndonos del tema educativo y de lo que es ya la institución en sí. ¿Quién es Marina como persona? Bueno, Luz Marina Bedoya se hizo en una vereda muy linda que se llama San Miguel Abajo, la cual quiero. Llevo mi alma porque allá es donde están mis ancestros, mi familia. Hija de Horacio Bedoya y María Liceña Osorio. Con siete hermanos muy queridos a los cuales quiero mucho. Trabajadores. Dos hijos hermosísimos, Alejandro Osorio y Ana Sofía, que son pues como mi mayor motivación para trabajar. Me hice a pulso trabajando mucho en la finca. Estaba saliendo como adelante en lo que se podía pues porque mi familia realmente ha sido una familia de escasos recursos. Pero sí, feliz porque donde estoy es porque me lo gané trabajando, me lo gané luchando, me lo gané pues como a pulso. Nadie me lo regaló. Hoy en día ya soy una mujer que se puede decir que he cumplido la mayor de mis sueños, de mis metas. Ya la meta que sigue es sacar adelante mis hijos profesionalmente como personas que sean útiles a una sociedad. Yo soy docente de corazón o se puede decir que de las dos, pero más que todo de corazón porque lo que yo hago es porque me gusta. O sea, yo nunca fue que, ah no, llegó la plaza docente, venga usted, métase. No, a mí me gustó desde que terminé mi bachillerato, le dije a mi papá que a mí me gustaba ser maestra. En esa época se utilizaba mucho el nombre de maestro, ¿cierto? Hoy en día ya se dice es docente, pero sí, yo a mi papá le dije yo quiero ser maestra, ayúdeme. Mi papá de una pues me apoyó y gracias a Dios y gracias pues como a las oportunidades que la vida le da a uno y que Dios le da a uno. Pude estudiar, pude terminar mi licenciatura, pude vincularme. Ya hoy en día pues hice mi especialización también, muy contenta. Y mi meta es hacer maestría y qué rico, especializarme más porque es que este tema requiere de seres muy especiales. Especialistas en muchas áreas y más nosotros los educadores rurales que nos toca pues como abarcar todas las áreas, ¿cierto? Entonces uno no solamente puede ser bueno en la matemática ni bueno en el español, sino que aquí también le va a tocar a usted manejar otros idiomas, le va a tocar a usted manejar las ciencias naturales, te toca manejar los valores en los muchachos, en fin, educación física que a veces se le dificulta a uno como docente. Entonces soy docente de corazón, amo lo que estoy haciendo, quiero mucho a mis estudiantes y trato de dejar como esa semillita en ellos. Esta es la historia de una de las veredas del municipio de La Unión, Vereda La Almería, a la cual invitamos a todos para que visiten nuestras veredas, las cuales son sitios turísticos con lindos paisajes en esta región del Oriente Antioqueño. La Unión, Vereda La Almería, La Unión, Vereda La Almería,